Lo puedo escuchar 50.000 veces relatar el gol de Maradona y me voy a seguir emocionando. ¿Y qué me importa cómo piensas si el tipo como relator es un genio? ¿Qué me importa? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué me tengo que focalizar en lo malo? ¿Por qué no me focalizo en lo bueno? Esa es mi visión de las cosas. Te cuento cómo fue, por ejemplo, nuestra primera reunión de gabinete. Nosotros, cuando más bien asumimos, teníamos todos los días reunión de gabinete. Hasta que, digamos, o sea, el equipo quedara muy aceitado. Ahora hacemos dos por semana. Pero antes era todos los días. Entonces, ¿cómo funcionaba? Este te va a encantar. Llego a la reunión de gabinete. Nosotros nos reunimos en el Salón Eva Perón. Y al lado, de hecho, está el salón por el cual salís al balcón. Entonces, llego y estaban todos los cartelitos, porque hay una forma en la cual te sentás. Hay un protocolo. Ejemplo, si yo no estuviera en la reunión de gabinete, ¿sabés quién la tiene que conducir? ¿Vos sé? No, Guillermo Francos. Ah, mirá vos. El ministro del Interior. Digo, por eso, en la reunión, digamos, a mi derecha. Se sienta Nicadón y tiene un cartelito del nombre. Claro. Y viene a sentarse, sí. Entonces, digamos, se sienta Victoria a mi derecha y después viene Guillermo Francos. Después, digamos, o sea, después viene, ¿cómo es que se dice? Viene Diana. Llegó y estaba en los cartelitos. ¿Qué hice? Hice tirar a la mierda todos los cartelitos. Mentira. ¿Volaste a la mierda los carteles? Sí, saqué todos los carteles. ¿Para qué volaste? ¿Cuál es el mensaje? Porque en la mesa somos todos iguales. En la mesa somos todos iguales. Sí, te quiero ver que un ministro te diga, no estoy de acuerdo, presidente, no estoy de acuerdo. Y el tipo te la gane. Y el tipo te la gana. Te la gana. Y bueno, digamos, o sea... Te la gana. La vida. La vida. Te la gana. ¿Y que vos ganaste todas? No, serio, yo soy un perdedor. Y entonces... Mira, voy a dar una frase de un tipo que me parece literalmente despreciable. Pero la frase que contó es genial. Ese de Víctor Humo Morales. Sobre un guapo. ¿Cuál es el guapo? El guapo... En realidad es guapo porque perdió más veces que ganó. Totalmente. Porque, o sea, si vos te vas a pelear con pigmeos, y sí, te lo vas a sacar a paro. Y sí, obvio. Pero eso no es ser guapo. ¿Vos vas a poder pelearte con... Tienes toda la de perder. O sea, es genial. La verdad que... Digo, a pesar de las diferencias profundas que te vas a parecer... Está bueno lo... 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 Lo captures como... No, pero es brillante lo que dijo. Pero es brillante. Es brillante. Y eso habla de vos. Que cuando algo te gusta... Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. ¿Sabés qué? Lo puedo escuchar 50.000 veces relatar el gol de Maradona y me voy a seguir emocionando. ¿Y qué me importa cómo piensas si el tipo como relator es un genio? O sea... ¿Qué me importa? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué me tengo que focalizar en lo malo? ¿Por qué no me focalizo en lo bueno? Esa es mi visión de las cosas. Digo, voy a estar equivocado. Digo... O... No tengo dudas... Que debe ser un placer discutir de ópera con él. Digo, yo he ido al Metropolitan... Yo en ese momento no era conocido y lo he visto. A él en el Metropolitan de Nueva York. O sea... Digo... Ir a ver óperas al Metropolitan y verlo. O sea, verlo a él ahí. Sí, total. O sea, con lo cual... Me imagino que debe saber de ópera y debe ser un placer hablar de ópera con él. Así que, digo... ¿Por qué, digo, focalizarme? No, que sos abierto. O sea, totalmente. Abríse, abríse. Y tenés que... Alguien te la discute y tiene una buena opción o mejor que vos... La pregunta es... ¿A mí para qué me pusieron ahí? ¿Para conseguir resultados? Si alguien tiene un resultado mejor que yo, ¡bah! Sos súper vilardista en eso. No, no. ¿Por qué te parece? A mí lo que me importa es ganar. Siempre dentro de las reglas. Pero yo soy resultadista. Bueno. ¿Y si alguien tiene una idea mejor que la mía? Venga. Yo no tengo una idea. Pará, pará, pará. Sí, dale. Entonces, saqué la mierda todos los papelitos. El pobre el hombre de protocolo que es un genio. Dice, este me va a volver lo... Tengo que hacer lo mismo imposible. Igual, adentro de la casa rosada hago cosas raras. Pero, digamos, o sea... Pero afuera, digo, respeto el protocolo. O sea que... Adentro de casa, pobre pibes, porque si no la sufren ellos. Los tipos la pasan mal ellos. Por ejemplo, hay un par de cosas que son buenísimas. Ejemplo. Te cuento dos. No se puede saludar a los granaderos. ¿No se puede saludar a los granaderos? Claro. Bueno, hay alguien que los hacía poner de espalda, pobres. No importa quién. Los hacía poner de... Yo entro y los saludo a los granaderos. ¿Y los chabones qué hacen? Y bueno, ahora se adaptó el protocolo y me contestan. Y me contestan. O sea, yo voy y saludo a los granaderos. Mirá, un día me toca ir a trabajar un sábado. Y era el día de los granaderos. Fui y le di la mano a cada uno de los granaderos. Había algunos que lloraban. No podían creer. Por eso la gente valora estas cosas, Javier. No, te cuento otra que te va a divertir más. Sí. Vos tenés un EDCAM asignado. Tenés uno del ejército, uno de la Fuerza Aérea y uno de la Armada. Entonces el EDCAM... Claro, yo estaba caminando mi primer día por la Rosada. Entonces el EDCAM me dice... Mire, presidente. Él tenía que caminar... Entre un metro y medio metro atrás. A mi izquierda. De modo tal... Que si yo necesitaba pedirle algo... Lo miraba así por arriba del hombro... Y lo llamaba. Y dije... Pero eso es una locura. ¿Quién dijo esa pelotudez? Vos lo vas a estar mirando por arriba... Digamos, a alguien que trabaja con vos por arriba del hombro. Me dice... No, bueno, pero es el protocolo. Bueno, a la mierda el protocolo. Ahora caminas al lado mío. Si vos te fijás, mis EDCAM caminan al lado mío. ¿Cómo, Dios? Lo voy a mirar... Dios... Vende eso, o sea, me acompaña hasta la oficina. ¿Cómo le voy a mirar por arriba del hombro? Hay que ser un idiota. Sí, tenés cuidado que la gente te lo valora mucho. Por eso yo... Sé que las cosas que... Algunas cosas que no me han gustado las he comentado, Javier. A mí me golpeó los aumentos de las dietas, loco. Me golpeó. O sea, la gente te valora y te respeta y te apoya por esta cosa. No viajás en aviones de presidenciales. Seguí viajando en aviones comunes. Javier, cualquier... El amor se gana por gramos y se pierde por kilos con esas cosas, Javier. Bueno, a ver. A ver, pero... A ver. ¿Vos crees que no cometés errores? Vas a cometer errores. Está buenísimo que lo digas, Javier. Está bueno que lo reconozcas como que fue un error. Nosotros, en enero, habíamos dado la orden que no se subían los sueldos de los jerárquicos. En enero no se subieron los sueldos. En el mes de febrero, la orden seguía siendo la misma. Pero como le dimos aumento a los no políticos, si vos querés o no, de la máxima jerarquía, le dimos aumento. ¿Qué es lo que pasó? Cuando le damos esos aumentos, había parte de la estructura que ganaba más que el ministro o más que el presidente. Eso había un decreto de Cristina que cuando se generaba esa situación, te disparaba el reacomodamiento. Por eso cayó todo el ajuste junto. ¿Qué es lo que hicimos? Ok, nos comimos esa. Ok, buenísimo. ¿Sabes qué? Lo corregimos enseguida. Sí, lo corregieron. Más bien nos enteramos, ¿sabes qué? Al ratito ya estaba el decreto donde se daba de baja eso. No solo que se daba de baja eso, sino que además, al mes siguiente, lo que se nos depositó de más, se devolvió. ¿A lo devolvieron? Ah, no, ¿a vos qué te parece? Claro, al mes siguiente se cobró menos, para compensar lo que se cobró de más. ¿Ah, se devolvió la guita que se va a cobrar de más? ¿A vos qué te parece? Claro, obvio, obvio. ¿Sabes qué pasa? Que el enojo, el encule que tenían algunos senadores, mírame, yo hablo con muchos, ya no estaban sacados. Por eso yo sabía que Victoria no podía tirar para atrás el aumento. Bueno, lo tiró para atrás. No, no lo tiró para atrás. Sí, lo tiró para atrás. No, no lo tiró para atrás. El que están hablando es el de enero, no es este. No es el de ese momento. ¿Que no van a volver a meterle a los senadores? No. No vas a sacar una ley en tu vida. Bueno, que le expliquen a la sociedad que mientras que está pagando el ajuste, digamos, la casta no ajusta. ¿No van a cobrar un aumento más los senadores y los diputados, los senadores? Obvio. Así como nosotros no cobramos aumento. Déjame ver si lo podés hacer a eso. Bueno. Déjame ver. Bueno. Déjame ver, ¿eh? Bueno. Digo. Entonces, ese es el... A ver, de lo que a mí depende, no se va a hacer. Claro, hay cosas que no dependen de vos, totalmente.